Con el muy buenos días para todas las personas que estamos presentes, señor alcalde, muy buenos días al equipo de trabajo de la Administración Municipal, todos los secretarios y su equipo de trabajo, muy buenos días, al señor coronel de la Fuerza Pública, muy buenos días, honorables concejales, unidades de apoyo, personas que nos acompañan, muy buenos días, secretaria Alejandra, también muy buenos días para usted. Gracias a usted, damos inicio al primer periodo de sesiones ordinarias del año 2018, hoy primero de marzo, siendo las 7 y 43 minutos de la mañana. Doctora María Alejandra, sírvase llamar a lista para verificación de quórum. Muy buen día, presidente, demás concejales, salud especial a la señora alcalde Wilmar Barbosa, al doctor Jacobo Matos y demás funcionarios de la Administración Municipal, funcionarios del Consejo, periodistas. Damos apertura al acta, número 10, hoy primero de marzo del 2018, sesión plenaria ordinaria, llamado a lista. Gracias a ustedes, señor presidente. Rincón Hernández, Alex Alfredo presente Cerrato Ladino, Carlos Julio presente Confirma quórum para continuar con la sesión señor presidente Ya con el quórum confirmado Doctor Alejandra, sírvase leer el orden del día Para someterlo a consideración de los concejales Primer punto, llamaba lista y verificación de quórum Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día Tercero, instalación del primer periodo de decisiones ordinarias De la vigencia 2018 Himnos de la República de Colombia y del municipio de Villavicencio Cuarto, lectura, discusión y aprobación de las actas 221 y 222 del 2017 Quinto, posesión del doctor José Antonio Pérez Casiano Como concejal de Villavicencio Sexto, lectura de documentos y comunicaciones Séptimo, proposiciones y asuntos varios Leído el orden del día, señor presidente Leído el orden del día, se somete a consideración Sigue en consideración el orden del día de hoy Se cierran las consideraciones ¿Aprueban, consejales, el orden del día leído? Ha sido aprobado el orden del día Continuamos con el siguiente punto Instalación del primer periodo de decisiones ordinarias De la vigencia 2018 Bueno, hoy estamos iniciando el primer periodo de decisiones ordinarias Esperemos que sea un periodo bastante enriquecedor en tema de proyectos de acuerdo En tema de proposiciones, de debates Lo importante es que con la venia de nuestro Dios Padre Podamos estar todos en tranquilidad, en armonía, llenos de salud Tratando de hacer las cosas positivamente y pensando siempre en el bien común Entonces, darle la bienvenida al señor alcalde Señor alcalde, muchas gracias por estar hoy aquí En el recinto del Consejo Villavicencio Como siempre lo ha estado Y como siempre le hago la importancia al consejo que se merece Muy buenos días, señor alcalde Muy buenos días para todos Es un placer poder acompañarlos En esta instalación De las sesiones ordinarias Para este primer periodo del año 2018 Un saludo muy especial y formal A cada uno de los señores y las señoras concejales de la ciudad de Villavicencio Un saludo muy especial al doctor Pérez Casiano Que hoy, en medio del desarrollo de esta sesión Debe tomar posesión de su curul Es un placer poderlos acompañar en este recinto Y saludar a cada una de las personas A las señores periodistas A los compañeros de trabajo del gobierno Y a la comunidad que pueda hoy Estar acompañando este inicio de sesiones ordinarias en el Consejo Es muy grato para el gobierno municipal Como lo hemos hecho durante estos dos años anteriores No solamente acompañar, sino estar presentes en las discusiones Poder entregar los balances Compartir cada uno de esos sueños que tiene la ciudadanía El cumplimiento de las metas del plan de desarrollo Pero sobre todo, cada una de las inversiones y el desarrollo De esos proyectos que lo único que tienen como resultado Y buscamos entre todos es el beneficio por la gente Hoy tenemos, en el inicio de este tercer mes del año 2018 La oportunidad de entregarle a los ciudadanos Una rendición de cuentas del año inmediatamente anterior Para poder evidenciar como No solamente en cada uno de los programas sociales Cada uno de los sectores vulnerables Y cada uno de los sectores En los que la ciudad de Villavicencio está dividida No solamente política y geográficamente Como desde el área urbana En cada uno de sus rincones Hasta el área rural En cada una de sus veredas Hemos tenido la oportunidad de llegar como gobierno De llevar cada una de las decisiones Que se han tomado en este Consejo también Y que se expresan a través de los proyectos de acuerdo De las autorizaciones Que hemos pedido en el transcurso De estos más de 800 días Que van del gobierno Y que tenemos la oportunidad De concretar en ese día a día En proyectos, en obras Que hoy tiene la gente Decíamos En la instalación de las sesiones extraordinarias Al inicio del año también Que eran muchos frentes de trabajo Los que hoy iban a tener a Villavicencio en obra Y en esos cerca de 200 frentes de trabajo Hoy, de manera reiterada lo decimos Estamos en muchos de los barrios Y en muchas de las veredas En muchas de las escuelas Y de los colegios En las sedes No solamente de los centros educativos Sino también en los centros de salud Trabajando e invirtiendo los recursos Que la gente todos los días solicita Y hoy, en el desarrollo que viene También de estas sesiones ordinarias Esperamos que cada uno De los proyectos Merezcan La suficiente discusión El debate De iniciativa Presentados por parte de la administración Y los que sean Naturalmente propuestos Por parte De cada una de las bancadas Y de los concejales Tengamos la oportunidad Tengamos la oportunidad de coincidir En el estudio juicioso Y en la aprobación De cada uno de ellos Para que podamos tener la oportunidad De brindar unas mejores herramientas Unas mayores herramientas Para el desarrollo de esta ciudad Entonces Con mucho Honor Pero también con mucha alegría En este inicio De estas sesiones ordinarias Del año 2018 Señor presidente Señores Vicepresidentes Junta directiva Señora secretaria general Y para todos los concejales Declaramos Legalmente instaladas Estas sesiones ordinarias Del año 2018 Muchísimas gracias a todos Entonces ya Hemos declarado Las instaladas Este periodo De sesiones ordinarias Señora secretaria Continuemos con el orden del día Señor presidente Y demás asistentes Por favor ponernos de pie Para entonar los signos De la República de Colombia Y del municipio de Villavicencio ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por quégunare un minuto de v Performance? ¡Gracias! Y demás asistentes ¡Gracias! ¡Miragaz! ¡Gracias! Que Hana ¡Gracias! P ос� science! ¡Gracias! ¡Gracias! SILprofile l "-sircultas La libertad sublime, derrama las agotas de su invencible cruz, la humanidad entera entre cadenas gire, comprende las palabras del eterno río en la cruz. La libertad sublime, derrama las agotas de su invencible cruz, la humanidad entera entre cadenas gire, comprende las palabras del eterno río. La libertad sublime, derrama las agotas de su invencible cruz, la humanidad entera entre cadenas gire, comprende las palabras del eterno río. Música Con mucho orgullo tú eres majestad y capital de la tierra llanera. Villavicencio, luces con honor a tus centauros con sus lanzas fieras, que son guardianes y velan soberanos, toda tu extensa tierra ganadera. Naciste a punto en el siglo XIX, fuiste fundada en la década del 40, cuando tus padres venían de la corvilía. Naciste a punto en el siglo XIX, fuiste fundada en la cruz. Naciste a punto en el siglo XIX, fuiste fundada en la cruz. Gracias. 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 Acta 221 del 15 de diciembre del 2017, sesión plenaria extraordinaria, hora de inicio 7.56 de la mañana. El presidente Óscar Armando Alejo Cano es una de las 7.56 de la inicio de la sesión plenaria extraordinaria y solicita al secretario llamar a lista para verificación de quórum. Primer punto, llamado a lista, el secretario encargado Omar Yesid Beltrán Gutiérrez inicia saludando a los presentes, confirma que hay quórum, acta 221, llamado a lista, sesión plenaria extraordinaria del 15 de diciembre del 2017, le dio título y encabezado del acta 221. Le dio el título y encabezado del acta, somete a consideración, sigue en consideración, aprueba en considerar el acta leída. Aprobada el acta 221, continuamos con el acta 222 del 16 de diciembre del 2017, hora de inicio 8.16 de la mañana. El presidente Óscar Armando Alejo Cano, siendo las 8.16 de la inicio de la sesión plenaria extraordinaria y solicita al secretario llamar a lista para verificación de quórum. Primer punto, llamado a lista, el secretario general encargado, doctor Omar Yesid Beltrán Gutiérrez, inicia saludando a los presentes, confirma quórum, acta 222, llamado a lista, sesión plenaria extraordinaria del 16 de diciembre del 2017, le dio título y encabezado del acta 222. Le dio el título y encabezado del acta 222, se somete a consideración, sigue en consideración, aprueba en considerar el acta leída. Aprobada el acta, señor presidente. Pasamos al siguiente punto, la posesión del doctor José Antonio Pérez Casiano como concejal de Villavicencio. Invito al doctor José Antonio Pérez a pasar al estrés de esta nueva ley. Ha sido revisada la hoja de vida del concejal, señor José Antonio Pérez, por parte de Secretaría General, cumpliendo pues con todos los requerimientos de ley para ocupar el cargo como concejal de Villavicencio, pues obviamente le haremos posesión. Gracias. Sonido. Señor José Antonio Pérez Casiano, invocando la protección de Dios, ¿jura defender la constitución política, las leyes de la República y los acuerdos municipales? Sí, juro. Si lo hace así, que Dios y la patria y la sociedad os premien, sino que ella y ella os demanden. Queda legalmente posesionado como concejal de Villavicencio. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Gracias a mi familia presente, a mis amigos, a los funcionarios del gobierno municipal, secretario de Salud, secretario de Educación, secretario de Planeación, la secretaria de Hacienda. Ya tengo cuotas políticas en el gobierno. Antes de comenzar, un saludo también especial a todos los funcionarios del consejo municipal. No es muy bueno llegar a estas condiciones uno como concejal y lo debo reconocer, porque parece que la felicidad de uno es como la desgracia de otros. Pero yo no lo entiendo así, por eso quiero aclarar. No me siento feliz, pero creo que esta es una oportunidad que Dios le da a uno y debe aceptarla. En la vida hay tres cosas importantes que pasan y que nunca regresan. El tiempo y lo deben aprovechar de la mejor forma. Las palabras, debe cuidar de ellas porque nunca puede ser reverso después que las dice. Y las oportunidades que las debe aprovechar. Y yo pienso que Dios me dio esta oportunidad, la debo aprovechar. Después de estos dos años que estuve por fuera, gracias a la actitud de unos gobernantes. Y yo en ese entonces dije que la actitud delincuencial de un gobernante y me sostengo, si me vuelvan a sacar. Y ya saben quién es. Pero realmente estuve por fuera estos dos años. Me dolió el día que salí. Pero hoy regreso con felicidad, con la cara en alto. Y reconocer que algunos de mis amigos y ciudadanos de Villavicencio también reconocen mi ejercicio como concejal durante 12 años. Decían, algo se perdió en el consejo. Tal vez era el reloj de cuerda. Pero aquí llegamos nuevamente. Y llegamos con ganas. Y llegamos con ganas de trabajar. Por eso, aquí voy a iniciar con este ejercicio y en este periodo y en este año. Con una situación especial de algo que nos duele a todos. La seguridad ciudadana. Algo que he peleado durante mucho tiempo. Y voy a seguir peleando porque aquí vive mi familia, vive mis amigos, viven mis vecinos y es la ciudad que quiero. Yo pienso que de todas maneras, con todo respeto, señor alcalde, hemos perdido espacios frente a la delincuencia. Tenemos que volverlo a recuperar. Yo voy a hacer una tarea especial defendiendo a la comunidad y pidiéndole a usted, señor alcalde, como autoridad máxima de policía, que trabajemos frente a la seguridad ciudadana. Y vamos a iniciar a hacer un cooperativo también de 2015 a la fecha. Y vamos a pedirle al señor secretario de gobierno que hagamos la tarea. Y vamos a pedirle al coronel de la policía metropolitana que hagamos la tarea. Vamos a ver si es que faltan recursos para la seguridad ciudadana. Vamos a ver si es que las estrategias no funcionan. Vamos a ver si es que hemos descuidado el presupuesto para combatir la inseguridad. Vamos a ver si el problema es del marco de la ley. Porque aquí siempre se dice es que la ley es laxa. ¿Hemos hecho algo por cambiar la ley? ¿Será que el ministro de Defensa o el gobierno nacional no lo pueden hacer? ¿No le podemos pedir? ¿No podemos llegar nuevamente al ministro de Defensa? Claro, ya lo hice en una oportunidad con unos concejales. Y lo vamos a volver a hacer a llegar allá ante el ministerio de Defensa. A pedir por la seguridad de la ciudad. Si es que nos falta, si es que hay descuido del gobierno nacional o será descuido de nosotros. Yo creo que allá tenemos que llegar. Afortunadamente tenemos un ministro llanero que nos da la mano y me puede hacer llegar hasta el ministro de Defensa. Y allá llegaré. Eso sí, le prometo a mi ciudad que allá llegaremos para pedir por la seguridad de nuestra ciudad. Y aquí hemos radicado con el concejal Carlos Julio Cerrato el cuestionario. Para pedirle al señor secretario del gobierno que nos lo resuelva, junto con el coronel de la policía. Y si usted, señor alcalde, está presente, mucho mejor. Nosotros no lo podemos citar, pero me gustaría que estuviera en ese debate. Porque aquí tenemos que llegar a las conclusiones que es lo que nos está fallando. Obviamente, el problema de la seguridad ciudadana no es solo de Villavicencio, no es solo del departamento. Si usted prende el televisor al mediodía y escucha las noticias y ve las noticias, ve los grandes problemas que hay en seguridad en Colombia. Entonces podemos decir que de pronto el problema es del servicio policial. Es probable que la policía no está dando los resultados. Es probable. La policía o que la inversión en investigación y inteligencia no está dando resultados. Y entonces la delincuencia siempre lleva un paso adelante del servicio de la policía. Esa es una de mis primeras tareas. Y decía la secretaria de Hacienda, ya le tengo trabajito. Le dije, yo también tengo otro. Vamos a trabajar en el presupuesto participativo. Hay un acuerdo con el cual yo lo presenté, luché por él. Y creo que es hora de comenzar a trabajar frente al acuerdo, el presupuesto participativo. Si no, no escoge la tarde. Y en octubre que tenemos, o en noviembre que es 26 a más tardar, que tenemos que aprobar el presupuesto para la vigencia del otro año, quedamos por fuera. Y espero que este año quedemos adentro. Y esas son las tareas. No sigo enumerando porque yo sé que aquí hay compañeros que con ellos vamos a trabajar por nuestra ciudad y por las necesidades que ellos tienen. Muchas gracias. Agradezco a todos. Dios los bendiga. Doctora María Alejandra, continuemos con el orden del día. Dar un receso por cinco minutos mientras el señor alcalde con su equipo de trabajo salen hacia la rendición de cuentas que tienen programadas las ocho de la mañana en la biblioteca Germán Arciniegas. Señor alcalde, muchas gracias. Vemos allá. Gracias. 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 Levantamos el receso de la decisión plenaria ordinaria. Señora secretaria, sírvase decir si hay coro para continuar con la sesión. Tenemos coro, señor presidente. Pasamos al punto siguiente, lectura de documentos y comunicaciones. Gracias. 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 Ah, ya. Informar a la plenaria, concejales, de un oficio radicado por el concejal Juan Felipe Harman, en el cual solicita, en el cual solicita realice una mesa de trabajo con el fin de plantear los puntos que han afectado a la comunidad y buscar una solución conjunta de la mano de los entes involucrados. ¿Esto hace referencia al sector de Nueva Colombia II? Gracias. Ese punto, concejal Felipe, aprovechemos que estamos en sesión ordinaria, que no tenemos todas las fechas libres para lanzar una proposición en la cual en un día de sesión ordinaria citemos a las personas involucradas que tienen que estar en este tema aquí a sesión y hacemos una sesión ordinaria especial con la comunidad involucrada en el tema de Nueva Colombia y con los concejales y las personas que decida usted en la proposición del gabinete. Tenemos la palabra, concejal Felipe. Tenemos la palabra, concejales, de un sector de la comunidad en relación fundamentalmente a las cláusulas resolutorias del proceso de adjudicación. Entonces, lo que queríamos plantearle a esta corporación es que analicemos la posibilidad de, por lo menos, redactar o constituir un proyecto que sea de titulación onerosa, pero que no esté condicionada a las cláusulas resolutorias de la ley 1001. Me explico. O sea, que busquemos y exploremos una iniciativa en la que la gente pueda ir comprando su tierra, pero que no esté condicionado esto a las cláusulas resolutorias que hoy están exigiendo en el marco de la aplicación de la ley. Que son 90 de 10 años, que sea vivienda solo de interés social. Porque o si no, lo que va a terminar ocurriendo en estos barrios es que algunos muy pocos se van a acoger a la ley 1001 y el resto van a quedar como parches. Porque la gran mayoría, si no tipifican como vivienda de interés social, pues van a evitar o no van a tener la posibilidad de legalizarse. Entonces, en esa medida es que le solicito a la plenaria de esta corporación que abra un espacio para conocer esas inquietudes por parte de la comunidad. Porque lo que plantean en algunos sectores del barrio es que están resentidos en función de no hacer parte de este proceso de titulación y no hay claridad al respecto. Entonces, lo dejamos sobre la mesa, presidente, para que el día lunes sea escuchada la voz de una o dos personas, parte de la comunidad, en función de esta problemática, presidente. Entonces, lo hace como proposición. Entonces, ahorita en proposición lo lanzamos. Yo no veo ningún problema por parte de la mesa directiva. Y ahorita miramos con los confedales en la plenaria lanzar proposición para que el día lunes sea escuchada dos personas de la comunidad del sector de Nueva Colombia sobre este tema. Y posterior a ello comenzar avanzando, yo creo que entre el concejal Harman y el concejal Carlos Julio, que han estado pendientes de este tema para avanzar con un proyecto de acuerdo para mejorar esta situación. ¿Entendido? Entonces, continuemos con el orden del día. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bueno, es una proposición que tenemos que darle cumplimiento al Consejo de Estado. Para nosotros como mesa directiva y como presidente de la corporación es indispensable y es requisito que la plenaria autorice a la mesa directiva en cabeza del señor presidente para poder adelantar todos los actos administrativos de este nuevo proceso, una convocatoria pública. Gracias, señor presidente. 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 , señor presidente. Gracias, 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 señor presidente. Y que se rinda un informe permanente de lo que se va realizando a través de la mesa directiva. Por eso, anuncio mi respaldo a esta proposición. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor presidente. Yo le quiero decir algo a los compañeros concejales. La misma incertidumbre que tienen ustedes jurídicamente la tiene la mesa directiva y la tengo yo. En reunión con el, vuelvo y le digo con el procurador, dijo, lo que necesitamos es autorización de la plenaria y que ustedes resuelvan esos problemas jurídicos que tienen, esa incertidumbre que tienen, con una consulta al Consejo de Estado. Al Consejo de Estado le mandaremos a decir, qué sé yo, si el acuerdo sigue vigente, si podemos hacer una convocatoria con la entidad, con la ASAP, a pesar de que ellos dicen que no, pero si podemos realizar la convocatoria en ley de garantías, cómo podemos adelantar el proceso, si lo podemos hacer nosotros. Dijo, todas las incertidumbres jurídicas que tengan, pídanlas. Lo que pasa es que ustedes no pueden hacer la consulta directamente al Consejo de Estado. El órgano consultor es el gobierno, el Ministerio del Interior, haga el Ministerio del Interior el que el Ministerio haga la respectiva consulta. ¿Qué es la tranquilidad que yo quiero tener? Lo mismo que quieren tener todos ustedes, que no vayamos a cometer ningún error, que hagamos las cosas de la mejor manera posible, vamos sin afán, vamos con calma, siempre les he dicho mejor que sosó y no que fa falso. Y ustedes dicen que hay que demorarnos uno, dos, tres días. Por mí no hay ningún problema. Lo demás es que esa incertidumbre yo creo que no la vamos a resolver nosotros acá, sino que necesitamos la autorización para nosotros poder avanzar y consultar a un órgano administrativo superior a nosotros. Entonces, tenemos la palabra el concejal Óscar Alejo. Gracias, Presidente. Presidente, yo creo que en un tema tan espinoso como este, por lo que se ha venido dando, lo que tiene que ver con este proceso de contraloría de Villavicencio, sí me parece que la proposición debe ir más allá. Y hay temas que no pueden estar en la proposición. Tenemos en discusión y he escuchado a los diferentes compañeros concejales si está o no está vigente el acuerdo 300. Bueno, el 300 se modificó con el 304, algunos dos aparte. Eso quiere decir que estaría vigente en algunos artículos del 300 y los que el 304 modificó. Que en el artículo 2, el 304 establece la autorización para la mesa directiva de la actual vigencia, o sea, la vigencia en la cual se aprobó ese acto administrativo. Pero también habla de la autorización al Presidente para poder firmar esos convenios. Yo considero que lo primero que se tiene que hacer, señor Presidente, es revisar jurídicamente si el acuerdo está o no está vigente. Porque si no está vigente, tendríamos cualquier concejal, no solamente la mesa directiva tiene esa posesión, cualquier concejal de presentar una iniciativa en el Consejo Municipal para la modificación o para un nuevo acuerdo con el fin de poder hacer esa convocatoria. Porque usted lo ha dicho, Presidente, no necesariamente... Acuérdese que ese acuerdo establece unas condiciones de calificación y ponderación. Y si lo que realmente considera en su momento la mesa directiva al decir que estamos en ley de garantías y no es posible hacer unos convenios interadministrativos, así sea hacer opuestos con la Escuela Superior de Administración Pública, pues tendría que hacer un contrato, ¿sí? Como establece el decreto para el tema de la elección de personero. Y eso hace que el proceso se enrede un poco más. O sea, la cosa no está fácil. Por eso yo creo que lo primero que tenemos que revisar es jurídicamente. Y para eso, pues es simplemente decirle a la mesa directiva que tienen toda la potestad, así la plenaria entrega o no entrega la autorización, la mesa directiva está en toda su potestad para poder hacer las consultas jurídicas y poderle entregar a la plenaria un informe frente a esto y qué es lo que vamos a hacer. Si realmente sigue vigente los acuerdos 300 y 304 o si hay que modificarlos o presentar una nueva propuesta para lo que requiere el Consejo Municipal en cuanto a esta convocatoria pública. Gracias, Presidente. Consejera, Héctor Cuellar tiene su palabra. Gracias, señor Presidente. Un saludo para usted, para la mesa directiva, los demás compañeros concejales, las personas que nos acompañan, a los periodistas y a quienes nos ven por las redes sociales. A ver, yo considero que ese acuerdo ya no está vigente. Si vamos a los artículos 12 y 13, ahí es claro, era una autorización precisa y pro-témpore. El artículo 12 dice, autorices a la mesa directiva de la actual vigencia por un término superior a cinco días. O sea, era de la de 2016. Y dice el artículo 13, autorices al presidente del Consejo Municipal para que celebre el respectivo convenio interadministrativo. Era preciso un convenio interadministrativo. Aquí no vamos a hacer ni convenio interadministrativo porque hay una ley de garantías y hay que mirar. Entonces, a mí sí me parece que con que la plenaria autorice una proposición para que se inicie el proceso que la mesa directiva considere pertinente y procedente entre los términos legales, se dé inicio al proceso de elección del nuevo Contralor Municipal de Villavicencio. sin necesidad de hacerle consulta al Consejo de Estado a nadie. No, no, no. ¿Por qué? Es que la ley de garantías únicamente prohíbe la contratación directa. Hay otras formas de contratación. Esa es la que está prohibida, la contratación directa. Pero hay otro tipo de contratación que mirar cuál se puede aplicar aquí con los jurídicos del Consejo, se puede consultar a ver cuál es el mecanismo de contratación es procedente. Entonces, a mí, a mí, me parece que ese acuerdo ya no es aplicable por lo que acabo de ver. Era una autorización para un acto específico y en una fecha especial y para hacer un tipo de contratación que era un convenio interadministrativo no más. Entonces, considero, concluyendo, es que ese acuerdo no está vigente. Segundo, que la plenaria, sí, la proposición me parece que está bien. Lo que debemos es aclarar esa proposición para que la proposición sea autorizada en términos de que se inicie un proceso que la mesa directiva considere pertinente y procedente ajustada a las normas constitucionales y legales para que se inicie el proceso de convocatoria para la elección del Contralor Municipal. Y con eso, ya es responsabilidad de la mesa directiva qué mecanismo va a utilizar de acuerdo a la prohibición que tenemos actualmente de la ley de garantías. Y no podemos halagar más porque precisamente consultando y consultando sin necesidad me parece que no es procedente. Entonces, aquí sí invito a los compañeros a que ajustemos la proposición porque sea autonomía de la mesa directiva qué mecanismo va a utilizar o si lo puede hacer directamente el consejo o si va a contratar a alguien o lo que sea, pero ajustado a la norma y a los requisitos y a las provisiones actuales y se dé inicio antes posible a este proceso porque eso es lo que nos está digamos amargando la vida a nosotros como concejales de Villavicencio. Muchas gracias. Consejero Jorge Hernández, tenemos la palabra. Gracias, señor presidente. Saludo a la mesa, a los compañeros, a la gente que nos acompaña, la prensa. Yo firmé la proposición presidente porque nosotros tenemos una responsabilidad y es urgente que nosotros resolvamos esta situación de lo que tiene que ver con la elección de Contralor pero yo lo firmé pensando de que esto iba con el acuerdo anterior. Nosotros modificamos el 300 en su momento porque creímos que era necesario fortalecerlo para evitar que en el siguiente proceso nos cuidáramos todos y tuviéramos garantías en el proceso. Y yo creo que en este pues si lo vamos a modificar si de pronto esos artículos como dice el concejal Cuellar que pues yo no estoy de acuerdo porque pues la mesa directiva es la mesa directiva año siguiente lo que sea. Después de que nosotros aprobemos o renovemos con lo que tiene que ver con el acuerdo pues automáticamente tendrán el tiempo que dice ahí o modificamos los artículos 12 y 13 que son los que le van a dar garantías a ustedes. Pero es que ese es el acto que nos cuida. Yo recuerdo en el periodo anterior el concejal José Antonio lideró el tema porque era necesario ya que la ley no nos dejó algo de donde agarrarnos nosotros somos legisladores y podemos mediante este acuerdo nosotros respaldarnos. Yo creo que se hace necesario compañeros de que sea con el acuerdo y si lo vamos a modificar pues que alguien presente o la mesa directiva presente las modificaciones de los artículos pero eso es lo que nos va a sustentar y nos va a dar garantías para que podamos nosotros tener salientes a zozobra que hemos tenido todos estos años y poder dar tranquilidad a cada uno de nosotros. Entonces doy claridad por eso por la intervención del concejal que nombró que quien haya firmado yo firmé porque yo quiero que se resuelva rápido esta situación pero obviamente que las garantías sean las adecuadas. Gracias presidente. Gracias señor consejero Jorge. Igualmente lo que dice usted es totalmente valer lo que han dicho todos los concejales. La mesa directiva lo único que necesita es la autorización para nosotros poder avanzar no es más poder nosotros sentarnos con la Urica ya tenemos la autorización miremos si el acuerdo está vigente o no está vigente miremos si esto está así miremos qué vamos a hacer pero necesitamos la autorización para poder avanzar porque yo no puedo avanzar sin la autorización cómo me voy a sentar con la abogada y poder decir miremos si esto está vigente la autorización necesitamos la autorización para poder definir qué es igual no vamos a hacer nada sin la autorización de ustedes. Si toca hacer un proyecto acuerdo nuevo vendremos aquí a la plenaria y diremos señores concejales de la plenaria el acuerdo está vigente tengo que presentar uno nuevo o no señores concejales el vigente pero todo lo vamos a hacer con ustedes solamente necesitamos la autorización para poder avanzar y para tomar decisiones no es más señores concejales concejal Fabián tiene usted la palabra presidente con los buenos días para las personas que nos acompañan medios de comunicación presidente yo pienso que hay algunos compañeros que tienen dudas es importante y respetable la posición de cada uno de ellos y es respetable también la posición de la mesa directiva yo le quiero recordar presidente que yo estuve en esa mesa directiva y le quiero recordar que también hay una cantidad de roedores de cola larga detrás de la mínima del mínimo error que usted cometa como mesa directiva para inmediatamente montarles un proceso ya se lo quiero recordar ¿por qué? porque así como están afuera aquí adentro también pueden montar una denuncia como la que nos hicieron a nosotros de la primera mesa directiva llevamos dos años en este proceso de elección de contralor afortunadamente y gracias a Dios y gracias a Dios la honorabilidad mía y hablo por quien está acá en segunda instancia salió a flote y hoy estoy acá pero si es con todo respeto presidente que si algunos de los compañeros pues tienen una duda yo pienso que un día para que tengamos la posibilidad todos nuevamente empaparnos del tema leer absolutamente todo y que tengamos tranquilidad pues un día más o un día menos pues no va a alargar el proceso que las personas tengan la posibilidad presidente los compañeros de leer de estudiar de estudiarla y mañana que concreten una sola buscando la posibilidad de que presidente de que busquemos la posibilidad hombre que las cosas salgan de tal manera que al fin al fin este proceso llegue a un feliz término sin que haya ningún tipo presidente más de procesos legales ni jurídicos en el que se vea envuelto el consejo de Villavicencio gracias presidente concejal dar buen tiempo a la palabra posteriormente concejal José Antonio después concejal Natalia y concejal Puea después gracias presidente presidente es que yo entiendo la preocupación de todos o sea y usted ha manifestado que necesita una autorización yo puedo estar de acuerdo con la proposición pero no en los términos que se está presentando porque es que la proposición se está presentando diciendo que autorizamos que se proceda a la mesa que la mesa directiva encabeza señor presidente para que proceda adelantar todos los actos administrativos contractual y o convenio del nuevo proceso de convocatoria pública para la nueva elección de Contralor de Villavicencio yo creo que nosotros aquí estamos excediendo esa proposición y estaríamos nosotros por encima del acuerdo yo creo que la intención es interesante y es sana pero lo que no creo conveniente son hasta donde está llegando esa autorización a través de esta proposición porque el acuerdo 304 el acuerdo 304 con todo respeto no tiene una no es pro tempore es una en ningún momento se está dando fechas la única que revisando el acuerdo que considero yo que es susceptible a una modificación es precisamente el artículo 12 en la autorización de la mesa directiva porque se habla de la actual y que tendrá cinco días a partir de la sanción pero finalmente hay un articulado también que compone este acuerdo que tiene que está vigente por ningún lado en el título se habla de que es una autorización pro tempo no se está hablando de un término de un año dos años a mi parecer y en mi concepto este acuerdo todavía tiene vigencia en su articulado considero pertinente es hacer la modificación respectiva porque también la autorización en el artículo 13 no habla específicamente de que es un convenio interadministrativo con la escuela superior de administración pública también dice que lo anterior sin perjuicio de que la respectiva convocatoria pública pueda efectuarse con la misma corporación pública o a través de universidades institutos de educación superior pública o privadas o con firmas especializadas en procesos de selección de personal siempre que cumplan con los principios de que trata el artículo 272 de la constitución política modificado por el artículo 23 del acto legislativo 02 de 2015 y demás normas concordantes para este tipo de procesos de selección de personal para lo cual podrá suscribir contratos o convenios interadministrativos o sea es decir que ese mismo artículo abre la posibilidad de que no solamente sea con la ESAP pero este acuerdo no es pro tempore hay vigencia en su articulado pero yo mi intervención estaba dirigida simplemente a solicitar aplazamiento de la votación de la proposición entiendo la preocupación y entiendo lo sano del objetivo de la proposición pero lo que si considero pertinente es que debemos revisar que es lo que se pretende hacer con esta proposición porque lo que nosotros estamos autorizando a través de proposición estaríamos nosotros saltando el acuerdo municipal y ahí considero que esa es mi duda mi inquietud y por eso estoy solicitando que lo aplacemos para hacer la revisión y si es necesario modificar la proposición para poder adelantar y que la mesa directiva empiece a iniciar todos estos procesos gracias señor presidente José Antonio Pérez tiene usted la palabra gracias presidente después de escuchar a los demás compañeros entiendo que la situación es más fácil que lo que estamos pensando nosotros pero lo que si hay que cambiar primero es la proposición porque no es facultar a la mesa directiva para adelantar los convenios o actos administrativos es facultarlo para adelantar el proceso de convocatoria pública para realizar le damos la verdad como está la situación entonces hay que hacer es claridad de la de la proposición entonces aclarando la proposición vamos es para adelante no tiene ningún problema segundo no estoy de acuerdo y con todo respeto señor presidente de adelantar las consultas ante el consejo de estado o ante el ministerio del interior si el acuerdo está o no vigente sencillamente lo podemos cambiar las cosas se deshacen como se hacen aquí se presentó de arranquemos un nuevo proceso presentamos un nuevo acuerdo y derogamos el anterior y entonces se evita todos los pasos de ir a hacer la consulta y a usted le responden en 15 o 20 días y ya nos ha mordido el tiempo el acuerdo se puede presentar en 3 días y en esa también me regalo entonces no tiene problema tercero que la SAP no puede firmar un convenio pero quien ha dicho que no puede participar en la convocatoria pública se abre la convocatoria pública para que el operador haga adelante el proceso y se invita a la SAP para que participe y entonces no es un convenio interadministrativo sino una convocatoria pública y es un contrato porque es que lo que impide la ley es que haya convenios interadministrativos que generen costo porque si la va a hacer gratis la puede hacer pero si genera costos no puede hacerlo a través de convenio pero entonces no le impide para que participe en la convocatoria que diga cuánto cuesta entonces son las tres cosas aclarando la aclarando la proposición facultando la mesa directiva para que adelante el proceso que incluye los actos administrativos necesarios para adelantar el proceso el acuerdo facultarlo eso eso le incluye el acuerdo a ellos para todo el proceso y que convoquen a la SAP que participe ahora presidente entonces si se faculta a la mesa directiva usted abre la convocatoria para buscar el operador invitan a la a la SAP que digan que es que el consejo lo puede hacer de manera directa no porque si no estoy más el decreto 2485 habla a través de una firma que tenga la experiencia suficiente para adelantar el proceso entonces la SAP la tiene y hay otras empresas que la tienen lo que pasa es que tenemos que tener cuidado lo que lo que estamos haciendo lo que vamos a hacer lo demás tenemos que iniciar si quiere lo iniciamos ya dan un receso modificamos la proposición y no vamos para adelante frente a eso pero con esta claridad gracias señor presidente concejal creo que faltan dos concejales para hablar concejal Natalia Pineda tiene uso de la palabra muy buenos días a todos los presentes bienvenido concejal Tonito Pérez sobre el tema yo si tengo dos cositas que decir ya después de los puestos por todos los compañeros este es un tema bastante álgido complejo y todo lo que ha sucedido y falta por suceder pues obviamente nos da un preámbulo de lo que se hace mal pues termina mal por ende frente a la proposición de no modificar sino tener claridad sobre ese acuerdo anticipo que mi voto es negativo y por supuesto frente a las apreciaciones que da un concejal claro que sí yo seré la primera en denunciar donde me parezca que algo no está según los lineamientos y parámetros legales van a gloriarse aquí de fallos de la procuraduría de segunda instancia la procuraduría es una guía que merece todo el respeto y claro que sí en su sabio entender tomó las decisiones que se acatan como toda buena ciudadana y colombiana sin embargo no hay que cantar victoria como tan anticipado porque pues cuando faltan más procesos por definir pues realmente creo que sobra en la plenaria estar haciendo ese tipo de comentarios y sobre el tema me parece muy importante que se deje claridad porque en las denuncias que hice sobre el tema del contralor y que falta por resolverse tanto en la queja disciplinaria como en la denuncia penal pues sí debo solicitar que quede constancia en el acta que Natalia Pineda hasta que no se aclare lo del acuerdo y no se llegue a un consenso no votaré positivo hasta que no quede dirimido y determinado dicho análisis que es tan importante de un acuerdo que finalmente en las denuncias que hice es parte fundamental como elemento material probatorio de la inhabilidad del señor Balcázar y por supuesto del fallo del Consejo de Estado al cual me gozo en el señor que haya ratificado dichos argumentos muchas gracias concejal Poeda tiene el uso de la palabra gracias presidente con los buenos días a todos los presentes la verdad que yo firmé dicha proposición teniendo en cuenta el fallo que existe y que es nuestra obligación actuar y cumplir el mismo por esta razón la proposición la firmé pero si hay algún inconveniente pues efectivamente pienso que el concejal José Antonio Pérez ha dado una salida le solicito respetuosamente se dé un receso de 10-15 minutos se redacta mejor la proposición y cinco minutos se redacta mejor la proposición y efectivamente continuamos pero concejal Toño no hay que cambiar hay que modificar el acuerdo porque la mayoría de los artículos del acuerdo están vigentes son vigentes entonces por tal razón lo que podríamos modificar es el 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 protémpore ahí que no existe para nosotros debemos darle la autorización a usted usted no va a cometer la irregularidad o la legalidad ni su grupo jurídico va a llevarlo a cometer una irregularidad una ilegalidad teniendo en cuenta todo lo que hemos vivido en este proceso de elección de contralor por tal razón yo creo que lo conveniente es que hoy mismo hoy hoy iniciando sesiones ordinarias la proposición quede clara y la mesa directiva quede con las facultades para que se pueda dar inicio a este proceso y cumplimiento al fallo del consejo de estado gracias presidente damos un receso de cinco minutos señores concejales mientras entre todos definimos la proposición para ser presentada de la mesa y la mesa directiva de la mesa directiva Gracias. 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 Levantamos el receso, señora secretaria, sírvase informar si hay quorum para continuar con la sesión. Ay, cuándo, señor presidente. Continuemos con la sesión. El consejero José Antonio Pérez Casiano ha presentado una proposición sustitutiva. Bien pueda, señora secretaria, leerla para someterla a consideración de todos los concejales. Señores concejales, por favor, ocupar sus curules. Son tan amables. Concejal Héctor. Concejal Daniela Isadías Murcia. Concejal Felipe Jarman. Compañeros, si son tan amables de ocupar sus curules. Bien, presidente. La proposición que ha radicado el consejero José Antonio dice lo siguiente. Autorícese la mesa directiva del consejo municipal en cabeza del señor presidente para adelantar el proceso de convocatoria pública para la elección del contralor municipal de lo que resta de la vigencia o periodo del contralor, la cual incluye la revisión de los acuerdos 300 y 304 del 2016 o la presentación de un nuevo acuerdo hasta la etapa final de la elección del mismo. ¿Se somete a consideración la proposición sustitutiva hecha por el consejero José Antonio Pérez? ¿Sigue en consideración? ¿Aprueba en consideración la proposición sustitutiva? ¿Tenemos la palabra el consejero Oscar Alejo? Gracias, presidente. Presidente. Considero que no podemos generar más discusiones sobre un mismo tema. Aquí lo importante es avanzar en el proceso. Hay una proposición que ha presentado la mesa directiva que consideré en su momento, o considero, que no es viable dado, que no existe certeza jurídica si está o no está vigente el acuerdo 300 y, bueno, el acuerdo 304 y parte del acuerdo 300 que no fue modificado por el 304. Algunos concejales consideran que los acuerdos siguen vigentes, otros consideran que no, y eso no lo va a dirimir absolutamente nadie y mientras nosotros dirimimos eso en discusiones acá, pues vamos nosotros perdiendo este tiempo. Yo creo, concejal Toño, que la proposición suya debemos ser un poco más no tan permisivos con la mesa directiva y me disculpa a los concejales, y es ajustemos en el sentido que le demos 10 días a la mesa directiva, para que le presente a esta plenaria una nueva propuesta, un nuevo proyecto de acuerdo, no importa. Si lo que está, está bien, pues recójalo en un nuevo proyecto de acuerdo y presénteselo a esta corporación. Igual el trámite de un proyecto de acuerdo nuevo es el mismo tiempo que nos va a dar la modificación de un proyecto anterior y evitamos las discusiones sobre lo que está o no está bien. Si en cierto momento determina la plenaria que lo que está establecido en el acuerdo 300 frente a algunos temas de puntaje hay que suprimirlo, pues es el momento en que la mesa directiva pueda hacer la revisión con sus húbricos y presente una propuesta nueva. Por tanto, la proposición modificatoria, si así lo acepta el concejal José Antonio Pérez Arciano, es que simplemente leemos a la mesa directiva 10 días para que nos presente una nueva propuesta, un nuevo proyecto de acuerdo para esta nueva convocatoria pública para la elección de contralor y evitamos nosotros las discusiones si estaban o no estaban vigentes lo que hoy en día tenemos nosotros en el Consejo Municipal. Gracias, Presidente. El concejal José Antonio Pérez ha hecho una proposición en la cual ha complementado al concejal Oscar Alejo colocándole 10 días de tiempo a la mesa directiva para que defina sobre el proyecto de acuerdo los dos proyectos de acuerdo que tiene que ver el contralor para presentar uno nuevo al Consejo de Villavicencio. Se coloca a consideración la proposición. El concejal Héctor Cuellar tiene uso de la palabra. Vea, señor Presidente, yo considero que 10 días es mucho tiempo con respecto a por qué están hechos los acuerdos. No, 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 permítame. Permítame, hago mi intervención. 10 días es mucho tiempo, están hechos. Yo creo que 5 días es un tiempo suficiente para hacerlo. Ahí están los abogados para que la abogada para que la abogada no, que lo hagan los asesores jurídicos que tienen. No importa, no importa, pero que le saquen tiempo, así sea de noche o amanezcan, pero lo que sea, pero que lo hagan. Y es tiempo suficiente, están hechos los acuerdos. Es modificar lo que tiene que modificarse, es modificar lo que tiene que modificarse. Están hechos, no tienen que, sino únicamente cambiar las fechas y arreglar. Y, porque es que el tiempo, porque es que me parece. Entonces, si eso fuera así, porque es que estamos dando mucho tiempo y mucha larga. Y usted sabe que ya estamos aquí. Prácticamente año y medio que se acabe este periodo constitucional de Contralor. Año y medio, sí, porque termina en el 2019. Termina en el 2019. Termina en el 2019. Y entonces, hay que procurar dar el menor tiempo posible para esto. Y yo creo que cinco días es más que suficiente para estos efectos. Inclusive, yo estaba pensando que la modificación iba en el sentido de que la mesa directiva, a través de sus asesores, revisara los proyectos de acuerdo y mirara si era procedente o no procedente, aplicarlos, si estaban vigentes o no estaban vigentes. Y si no, pues ajustarse a las normas aplicables. Porque es que muchas Contralorías, muchas Contralorías del país adelantaron sus propios procesos. Inclusive, no los contrataron, adelantaron sus propios procesos. La mesa directiva hizo el proceso y estableció el proceso y lo adelantó. Y eso no tuvo problema, ni siquiera demanda ni nada, así por el estilo. Simplemente que se ajustara a lo que era una convocatoria pública. A lo que se ajustara a lo que era una convocatoria pública. Inclusive, considero que aquí nos excedimos muchas veces en lo que era convocatoria pública. Hay que tratar de hacerlo lo más corto posible, lo más simple posible para evitarnos más inconvenientes hacia el futuro. A mí me parece que entonces, sí, cinco días es más que suficiente con el respeto del señor presidente, el concejal Oscar Alejo. Cinco días es más que suficiente. Cinco días es más que suficiente. Sería modificar el término otorgado. Gracias, presidente. Consejal Jorge Hernández, tenemos la palabra. Presidente, gracias. No, presidente, para dar claridad, ¿cómo va a quedar? Usted habló de que se unía a lo del concejal José Antonio con Oscar Alejo. Quisiera que la leyera para saber cómo va a quedar y así mismo saber cómo votamos. Gracias. Tenemos la palabra el concejal Calullo Cerrato. Mire, mire, señor presidente, aquí todos tenemos incertidumbre frente al tema de lo que va a pasar. El concejal Antonio Pérez Casiano hace una sustitutiva frente a la propuesta que habíamos pasado de la original. El concejal Oscar Alejo propone de presentar un nuevo proyecto que se lee 10 días. Pero yo también quiero anunciarles que se está hablando acá del acuerdo 300 y 304 y están dejando por fuera el 176, que inclusive, claro, claro, está el 176, que inclusive hoy tocaría revisar ese tema. Pero me parece que hay que dejarlos por fuera de la vida jurídica y así, y si es que dejarlos por fuera de la vida jurídica, revisar el tema y hacer uno nuevo y entonces yo compartiría al concejal Antonio arrancar de ceros para no modificar, como dice el concejal Héctor Cuellar, de revisar y que está hecho porque dentro del acuerdo fue donde aparecieron todo lo que ha pasado y los inconvenientes. Entonces yo creo que para evitar es, como está ya ahí, digamos, las instrucciones, pues es basarnos en eso, pero sacarlo de la vida jurídica y hacer uno nuevo, que es la propuesta que está proponiendo el concejal Oscar Alejo y yo creería que es como la más alomónica y la más viable para poder transitar y poder sacar adelante este proceso. Muchas gracias, señor presidente. Conseñor Alpoja, tenemos la palabra. Vea, vea, presidente, es que todos estamos hablando el mismo idioma, pero estamos entendiendo entonces diferente. Yo creo que la proposición que presentó el concejal Toño o la que presenta el concejal, la sustitutiva que presenta el concejal Oscar Alejo, la misma dirección, es la misma, es una sola. Entonces, yo ahora voy a compartir la de Alejo, pero es que es hasta diez días. De pronto, ustedes ya tienen adelantado, mañana lo pueden presentar, pasado mañana lo pueden presentar. Nosotros tenemos que cumplir ese fallo del Consejo de Estado. Gracias, presidente. Bueno, sometemos a consideración la proposición hecha por el concejal José Antonio Pérez y sería colocarle en el tema de modificar el proyecto los acuerdos municipales diez días, hasta diez días, señora secretaria. Entonces, léalo, hasta un término, hasta diez días, tenemos la palabra la señora secretaria, bien pueda, lea la proposición. Dice, autorices a la mesa directiva del Consejo Municipal en cabeza del señor presidente para adelantar el proceso de convocatoria pública para la elección del Contralor Municipal de lo que resta de la vigencia o periodo del Contralor, la cual incluye la revisión de los acuerdos 300 y 304 del 2016 o la presentación de un nuevo acuerdo hasta la etapa final de la elección del mismo por un término no superior a diez días. Esto es para el tema de estar por diez días de presentar el proyecto de acuerdo porque posterior a presentarse el proyecto de acuerdo y si es aprobado por la plenaria vienen otras autorizaciones nuevas que tenemos que solicitar como mesa directiva a ustedes señores concejales en el tema de adelantar todos los actos administrativos correspondientes a lo que mande el proyecto que sería aprobado. Entonces, se somete a consideración sin consideración a pregan concejales la proposición sustitutiva hecha por el concejal José Antonio y el concejal Óscar Alejo. Voto nominal de la proposición es tan amable señor. Albornoz Barragán José Ramiro positivo Alejo Cano Óscar Armando positivo Beltrán Miguel Giovanni Bobadilla Pedradita Fabián ausente Castellanos Romero Darwin positivo Coque Chávez Walter positivo Cuellar Pulido Héctor Alfonso negativo González Osa John Freddy positivo Jarman Ortiz Juan Felipe positivo Hernández Parrado Jorge positivo Leones de la Carolina positivo Murcia Rojas Daniel Isaías positivo Pérez Casiano José Antonio positivo Pineda Panqueba Natalia ausente Pobeda Garzón José Humberto positivo Rey Mario Germán ausente Rincón Hernández Alex Alfredo positivo Cerrato Ladino Carlos Julio positivo Proposición que ha sido aprobada señor presidente aprobada la prohibición continuamos con el del día señora secretaria otra proposición que hay sobre la mesa señor presidente presentada por la bancada del partido liberal que ayudaba por cambio radical en la cual consiste citar al coronel José Antonio González Fariñas comandante de la policía metropolitana de Villavicencio y al señor secretario de gobierno del municipio de Villavicencio cuestionario o información requerida teniendo en cuenta la percepción de inseguridad ciudadana que reina en nuestra ciudad o la inseguridad ciudadana como una realidad de la frecuencia de delitos que vemos a diario en nuestras calles de las diferentes modalidades que presenta cada delito que hacen pensar que la delincuencia organizada viene ganándole la batalla a la inteligencia policial de la respuesta inoportuna de la policía en su capacidad de redacción para atender las necesidades y requerimientos de la comunidad actos que afectan nuestra economía en las actividades como turismos y comercio que inciden en el bienestar de los pobladores los concejales del partido cambio bueno concejal Carlos Julio del partido cambio radical los concejales José Antonio Pérez Casiano y el concejal Daniel Murcia del partido liberal nos permitimos como base en el reglamento interno vigente citar al coronel José Antonio González Fariña comandante de la policía metropolitana de Villavicencio y al señor secretario de gobierno del municipio de Villavicencio Jaime Octavio Villamil Aranguren para que resuelvan y expliquen el cuestionario que a continuación se detalla en la sesión del día 15 de marzo del año en curso primero ¿cuál es el plan estratégico de seguridad ciudadana para nuestra ciudad? ¿existen planes anuales? segundo ¿cuáles son los registros oficiales de cada uno de los delitos para vigencias 2015-2018? en la ciudad de Villavicencio muertes violentas homicidios extorsión secuestros hurto de vehículos hurto de motos hurto al comercio hurto a vivienda atracos callejeros en motos hurto de celulares delitos en operaciones bancarias robo de partes automotores lesiones personales etcétera en este punto pedimos al señor secretario de gobierno presentar con base en la información anterior las variaciones que se presentan para cada delito tomando como referencia diciembre 2015 frente a los indicadores a diciembre 2017 tercera ¿qué mecanismos o incentivos como recompensas protección de identidad agilidad en los procesos entre otros se tienen implementados para incrementar las denuncias ciudadanas y generar confianza en la comunidad más del 40% de las víctimas de delito no denuncian cuarto ¿cuáles y cuántas bandas u organizaciones delincuenciales tiene la policía metropolitana identificadas en nuestra ciudad y cuál es la meta para el 2018 de neutralización o desmantelamiento de ellas para contrarrestar sus acciones quinta presentar la relación de gastos vigencias 2015 a 2018 destinados a realizar tareas de seguridad ciudadana esfuerzo presupuestal del municipio y la relación de gastos del fondo de seguridad de la misma forma sexta herramientas tecnológicas como cámaras de video de vigilancia y medios de comunicación brazaletes electrónicos vehículos e infraestructura al servicio de la policía metropolitana en nuestra ciudad séptima ¿qué número de efectivos tiene la policía metropolitana al servicio de cada una de las ciudades sobre las que tiene su alcance cuántos destinados a actividades administrativas cuántos destinados a actividades de policías de tránsito cuántos destinados a jardines infantiles cuántos destinados a actividades ambientales cuántos destinados a actividades que distraen la verdadera función del servicio policial octava cuántos cuadrantes componen esta estrategia para nuestra ciudad de cuántos efectivos se compone cada cuadrante cómo están distribuidos los cuadrantes de la ciudad cómo se denomina cada cuadrante y qué barrios le corresponden en un mapa de la ciudad represente cada cuadrante en la relación de cuadrantes incluya el número celular o teléfono al cual pueda llamar el ciudadano y el responsable de atender qué mecanismos de divulgación se tiene para informar al ciudadano sobre el cuadrante al que debe llamar en el evento de un suceso o comisión de un delito noveno se cuentan con algunas medidas para evaluar la efectividad del servicio policial o se ha efectuado en la ciudad o en Colombia la evaluación del servicio policial que podamos conocer se podría implementar para reflejar la realidad de lo que la ciudadanía piensa de la inseguridad décimo qué propuestas se tienen para mejorar el combate contra el crimen organizado la delincuencia común para obtener resultados concretos positivos que rebuscan la condición de delitos medibles para el 2018 11 a cuánto asciende la inversión de recursos por cada vigencia del 2015 al 2018 destinados a la inteligencia de investigación de las instituciones o dependencias que tienen relación con las tareas de combatir la delincuencia relación de la inversión por institución o dependencia con la denominación del gasto y cuantía 12 describan los recursos materiales con que cuenta la policía metropolitana en nuestra ciudad parque automotor infraestructura tecnología y otros se considera que estos recursos son suficientes 13 qué mecanismos o estrategias de acercamiento de la comunidad se han diseñado e implementado por parte de la policía en nuestra ciudad 14 cuál sería el aporte que la comunidad debe hacer para contrarrestar los índices de delincuencia y comisión de delitos cómo debe intervenir la comunidad el anterior cuestionario nos permite desarrollar un debate en el que tenemos que llegar a conclusiones que nos obliga a tomar decisiones en bien de nuestros conciudadanos tales como considerar algunas preguntas como existe falta de recursos presupuestales para combatir la delincuencia hay falta de efectividad en las estrategias de la policía falta de educación y oportunidades no hay inversión en inteligencia e investigación se requiere una reforma estructural de la policía hay deficiencia en la coordinación institucional hay descuido del ejecutivo falta de participación ciudadana o no se cuenta con esos espacios ciudadanos deficiencias en el marco legal o jurídico deficiencia en el poder judicial si podemos resolver estas preguntas y otras más que en el debate salgan encontramos a donde acudir para exigir respuestas que haga frente a lo que la comunidad requiere y ayudar al ejecutivo acciones como acudir al ministro de defensa el gobierno nacional exigir mayor compromiso de la policía coordinación interinstitucional cambio del marco legal con frecuencia escuchamos lo laxo de las leyes pero nadie toma la iniciativa de cambiarlas esto exige una cruzada nacional porque al parecer no es solo en esta ciudad y podemos ser los iniciadores de la idea el inconformismo la desconfianza la insatisfacción social generalizada nos refleja la crisis en la seguridad ciudadana concejales proponentes jose antonio perez casiano daniel isa díaz murcia y carlos julio cerrato la adena le di a la proposición concejales le di a la proposición presentada por la bancada del partido liberal con ayudante el concejal carlos julio cerrato del tema de seguridad ya el cuestionario fue leído por la secretaria esta es fecha el 15 de marzo el presente se somete a consideración sin consideración concejal Felipe Jarvan tiene usted la palabra gracias presidente recibo usted un cordial saludo recibo con agrado esta propuesta de debate de control político en materia de seguridad y le solicitaría a los proponentes si es el caso que pusiéramos incluir que actuaciones administrativas se han realizado para la construcción de los CAI anunciados por esta administración en materia del CAI de la Vega y del CAI del 13 de mayo que nos den un informe de las actuaciones administrativas al respecto tenemos que incorporar esta pregunta aceptada por la bancada liberal han aceptado entonces incorporar esta pregunta del consejero Felipe Jarvan dentro del cuestionario ya con este cuestionario leído se somete a consideración sigue en consideración lo primero en considerarles la proposición proposición aprobada señor presidente hacerlo pertinente señora secretaria con respecto a las citaciones que enmarca este proyecto de acuerdo avisarle vía escrito a las personas que tendrán que asistir este día a este debate continuamos con orden del día pasamos concejal Oscar Alejo tiene el gusto de la palabra gracias presidente presidente ya que estamos nosotros en este punto que tocamos en este punto el tema de contralor municipal hay algo importante y que si lo hago para que la mesa directiva o usted presidente por intermedio secretaria general se envíe una comunicación al ministerio del interior yo creo que lo dice de manera personal pero ya es importante que lo hagamos de manera institucional nosotros debemos hacer un llamado de atención al ministro del interior para que presente lo que tiene que ver con la reglamentación del acto legislativo 02 de 2015 ese acto legislativo ha metido en problemas a este y a todos los consejos municipales del país por falta de reglamentación el mismo acto legislativo en su artículo segundo y su artículo 23 establece que esas convocatorias públicas que se tienen que dar para elegir las personas a que tengan que ver con estas corporaciones de orden territorial pues deben precedir por una convocatoria pero además reglada por la ley ley que al día de hoy no existe ley que al día de hoy el gobierno nacional no ha presentado al congreso de la república y ley que al no ser presentada al no existir una ley reglamentaria de este acto legislativo pues lo único que genera es interpretaciones y hoy lo que acabamos de hacer es una interpretación más claro de un concepto que envía el consejo de estado que después el mismo consejo de estado dice que simplemente es un concepto y que los conceptos no son de obligatorio cumplimiento pero el profesor es el profesor y es el que lo califica a uno en últimas lo que tenemos que hacer es un llamado de atención al gobierno nacional y en este caso al ministro del interior para que presente lo más pronto posible la ley que reglamenta el artículo segundo que modificó el artículo 126 constitucional y el artículo 23 que modifica el artículo 272 de la constitución política de Colombia porque ellos mismos establecen ese acto legislativo en esos artículos establecen que esa convocatoria debe estar presidida precisamente por lo que determina la ley que reglamenta esas convocatorias y no existe ley reglamentaria eso ha dejado que nosotros estemos en el mismo y repito ha permitido simplemente para que presenten se presenten interpretaciones como las que todos los días se vienen dando cuando no existen esas normas claras y puntuales y en últimas pues quien dirime todos esos conflictos de interpretación pues son los entes de control y es el mismo consejo de estado que es el máximo tribunal de lo administrativo por eso presidente la solicitud que hago de manera respetuosa a la mesa directiva es que le escribamos que le enviemos una solicitud con urgencia al gobierno nacional dado que el próximo año ya tendremos nosotros que dejar por lo menos en marcha un nuevo proceso de convocatoria pública para lo que tiene que ver con controlor municipal pero también tenemos otras que tienen que ver con las elecciones que hace el consejo municipal en lo referente a dignatarios como es el caso del secretario general que también no está reglamentado por parte de la ley entonces ese es el llamado de atención que tenemos que hacer al gobierno nacional presidente y creo que ya es el momento que de manera institucional lo hagamos muchas gracias si señor consejero Oscar Alejo yo creo que seguramente vía mesa directiva vamos a hacer esta petición del ministerio interior ya hemos tomado la decisión en estos días con la mesa directiva y junto con recomendación también del señor procurador yo creo que es indispensable elevar esta petición como consejo de Villavicencio consejero Héctor Cuellar tiene la palabra gracias presidente no me sumo a la petición y solicitud del consejero Oscar Alejo y le adicionaría que con copia al presidente de la cámara de representantes y con copia al presidente del senado del senado de la república ellos también están en la obligación de impulsar esa ley ya puede impulsar tanto el gobierno o puede ser la iniciativa de los mismos congresistas entonces sería consejero Oscar Alejo para que en esa misma comunicación que le enviemos al ministro del interior se envíe con copia al presidente de la cámara de representantes y con copia al presidente del senado de la república inclusive con copia al consejo de estado para que sepan que aquí nosotros estamos preocupados e interesados en que eso se solucione de la manera más rápido y esa ley salga rapidito para evitarnos todo este tipo de inconvenientes gracias presidente ¿cuánto más con el día doctor María Alejandra? estamos en el punto de proposiciones y varios presidentes ha sido llegada la secretaría de un comunicado de prensa por parte de la oficina del concejal Fabián Bobadilla que dice lo siguiente el concejal Fabián Bobadilla Piedradita fue exonerado de responsabilidad disciplinaria por la Procuraduría General de la Nación así lo estableció la Procuraduría General de la Nación en segunda instancia el pasado 22 de enero del 2018 en cabeza de la Procuraduría Segunda delegada para la contratación estatal al resolver el recurso de apelación impetrado en contra de la decisión del 30 de junio del 2017 proferida por la Sala Territorial Disciplinaria número 9 conformada por la Procuraduría Regional del Meta y Procuraduría Regional del Guaviare quienes en primera instancia impusieron sanción de destitución e inhabilidad por 10 años en contra del concejal Fabián Alberto Bobadilla Piedradita como se recordará la Sala Disciplinaria Territorial número 9 profirió el pasado 30 de junio del 2017 decisión de fondo por presuntamente omitir el cumplimiento del principio constitucional de moralidad y el de transparencia y por desatención elemental en la contratación estatal al presuntamente tramitar irregularmente el contrato de prestación de servicios 011 del 2016 con la señora Diana Patricia Herrera Fernández quien adelantó todo el procedimiento para la selección del Contralor de Villavicencio presentado el recurso de apelación se argumentó hasta la saciedad sobre la ausencia de responsabilidad del concejal Fabián Alberto Bobadilla Piedradita tal como se insistió en el desarrollo de la primera instancia y cuyos argumentos no fueron tenidos en cuenta en primera instancia por la Sala Territorial Disciplinaria número 9 así las cosas la decisión de segunda instancia en acopio de un juicioso análisis probatorio y de responsabilidad del concejal Bobadilla Piedradita estableció que no existía responsabilidad alguna en su actuar por cuanto en primer lugar no tiene responsabilidad alguna en el adelantamiento de la contratación de la Corporación Edilicia en su condición de entonces primer vicepresidente así como tampoco tenía obligación alguna de vigilar o controlar el desarrollo de la misma dando la razón a lo que se venía argumentando tanto en la primera como en la segunda instancia así las cosas la Procuraduría segunda delegada para la contratación pública decidió revocar la decisión proferida el 30 de junio del 2017 por parte de la sala disciplinaria territorial número 9 y declarar no probado y desvirtuado el cargo formulado al concejal Fabián Alberto Bobadilla Piedradita y como consecuencia de ello establecer la ausencia de responsabilidad disciplinaria confío primeramente en Dios confío en las instituciones confío en la Procuraduría pues desde el mismo inicio de la investigación siempre tuve claro que no me asistía responsabilidad alguna en los hechos en materia de investigación Villavicencio 7 de febrero del 2018 consejal Fabián Bobadilla tiene la palabra gracias presidente con los buenos días nuevamente para las personas que nos acompañan siempre he dicho presidente que no existe victoria sin honor yo tengo hoy tengo tranquilidad en mi honor en mi honorabilidad como concejal de esta ciudad de que a pesar de que hace dos años se abrió por parte de algunos compañeros es un proceso que nos llevó casi dos años donde se presentaba una cantidad de inconsistencias y de cosas que preocupan para los entes de control de esta ciudad porque tengo la plena tranquilidad y la claridad y le tengo que dar infinitas gracias al Señor y no me voy a ofanar como lo mencionaba alguien en unos momentos no me ofano simplemente la gloria es para el Señor y le tengo que dar las infinitas glorias y gracias al Señor porque una vez más mi nombre queda en limpio porque para más de esos 3.085 amigos que me dieron la posibilidad hoy de ser concejal de Villavicencio por segundo periodo mi nombre queda en limpio totalmente esclarecido este tema seguiremos haciendo un trabajo de la mano de este gobierno ayudando a las comunidades y prestando este servicio por el Corfi electo en Villavicencio presidente muchas gracias el Señor le bendiga continuemos con el orden del día señora secretaria estamos en el último punto presidente no habiendo más proposiciones y asuntos varios ha sido agotado el orden del día agotado el orden del día se cierra la sesión del día hoy siendo las 9.40 de la mañana y se cita para mañana 2 de marzo 7.30 de la mañana feliz día para todos y se cita para mañana